Anoche hablamos acerca de la señal de Noé y pudimos tocar tres puntos específicos, tres señales específicos que iban a existir, que existieron en el tiempo de Noé, pero que también iban a existir en nuestros días antes de que Cristo viniera. Una de ellas fue la corrupción de la institución del matrimonio. La otra señal específica fue la corrupción generalizada que iba a haber en la tierra como en el tiempo de Noé y la señal número tres específica que dio Jesucristo fue que iba a haber una violencia general en el mundo. También nosotros dijimos que íbamos a hablar acerca de la señal de Noé en el cual hablamos, la señal de Noé así como fue en los días de Noé que se casaban, se daban en casamiento hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, ¿verdad? Pero también hoy vamos a tocar la segunda señal que es la señal astronómica. Mañana vamos a tocar la señal del evangelio eterno. Pero en el día de hoy también así como en el la señal del tiempo de Noé tenían, habían señales específicas, también hay señales específicas para las señales astronómicas que iban a ocurrir en nuestros tiempos antes de que Cristo viniese, que son señales específicas que apuntan a una sola cosa y como dijimos anoche al gran clímax del fin de este mundo que será, concluirá con la segunda venida de Cristo Jesús. El tema principal de esta semana es evento de los últimos días, pero vamos a volver al lugar donde los discípulos hicieron esta pregunta. Los discípulos preguntaron, Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y qué más? Y del fin del siglo. Otras versiones dicen del fin del mundo, que es lo mismo. Eso se encuentra en Mateo 24.3 y Jesús inmediatamente comenzó a darle alguna señal de las cuales nosotros tocamos varias ayer, guerras, rumores de guerra, pestes, hambres, pero también Jesús le dio otras señales. E inmediatamente después de que de aquellos días habrá una tribulación, número uno. Número dos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Número tres, las estrellas caerán del cielo. Número cuatro, las potencias de los cielos serán como vida. Aparte de esto, también el Señor dice lo siguiente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces ¿qué sucederá? Se gozarán, no. Se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es algo bien importante porque también en el Antiguo Testamento se corrobora con el profeta Joel, corrobora la misma señal que dio Jesucristo en el Nuevo Testamento, la corrobora el profeta Joel, donde él dice que el Señor hará prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas del humo. También dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Interesante. Pero también hay otra señal que nosotros no podemos dejar de pasar por alto. En el libro de Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 y 13 dice, y miré cuando él abrió el sexto sello y aquí fue hecho ¿qué? Un gran terremoto y el sol se puso negro como un saco, un saco de silicio y la luna se puso como toda como sangre. También las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 6 versículos 12 y 13. Pero el versículo 14 dice lo siguiente, y el cielo y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, los todo siervo, todo libre, todo y perdón y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, ¿qué le decían? Caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Es una pregunta que aún se hace en ellos porque ellos ven todas estas cosas que están sucediendo. Primeramente, yo nunca he visto el cielo enrollarse como un pergamino. ¿Usted lo ha visto así? No. Lo vemos en las películas que vienen los aliens y que atacan a la tierra y al final sale el ser humano siendo victorioso, ¿verdad? Pero esto va a ser una señal que va a suceder donde nadie, dicen ellos, se preguntan ellos mismos, ¿quién podrá sostenerse en pie? Y eso es una pregunta que nosotros también queremos hacernos. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Muy bien. Hay cinco señales por las que acabamos de pasar ahora en este momento. Va a haber, número uno, va a haber un gran terremoto. Terremotos han habido siempre, ¿sí o no? Pero va a haber un terremoto que va a marcar la historia de la tierra. También va a haber el oscurecimiento del sol. ¿Han visto eclipse? ¿No? ¿Han visto eclipse? No hace mucho hubo un eclipse y creo que fueron siete minutos donde se oscureció en toda una parte de la tierra a pleno día. Pero iba a haber un oscurecimiento del sol que no iba a ser semejante a cualquier otro. Iba a marcar la historia de esta tierra. También iba a haber la caída de las estrellas. Las personas pensarán, bueno, pero siempre caen estrellas fugaces, no. Pero igual como ocurrió con el gran terremoto que iba a marcar la historia, también el oscurecimiento del sol, también la caída de las estrellas iba a marcar la historia. También iba a haber el fin de la gran tribulación donde los cristianos antes eran todos perseguidos, eran todos acribillados por no creer lo que creía la iglesia popular en aquel tiempo. También la señal número cinco es la conmoción de las potencias. La conmoción de las potencias. Vamos a ir a la señal número uno. El gran terremoto. En el 1755, noviembre primero, en la ciudad de Lisboa, hubo un gran terremoto, hermanos. No un terremoto como el que ocurrió en Sri Lanka, allá por el océano indio o pacífico, no me acuerdo qué océano fue, pero allí sucedió y allí sucedió algo. La tierra se partió debajo del mar y sucedió lo que nosotros conocemos como un tsunami, un maremoto. Cuando la tierra tembló en Lisboa, déjeme decirle que nosotros no sentimos el temblor de Sri Lanka, ¿lo sentimos? No, yo no lo sentí. Pero en Lisboa, cuando tembló la tierra, se sintió en casi toda la tierra. Un solo temblor. Murieron, solamente en Lisboa murieron más de 90 mil personas. En España y en Marruecos murieron 10 mil personas, en España mil y también hubieron maremotos de más de 20 metros de altura que barrieron la costa del norte de África y de las islas de Martinica y Barbados en América. El terremoto fue ayer en Lisboa y hasta aquí llegó el maremoto. Hasta nuestro lado. Barbado. Que yo tenga conocimiento de geografía, creo que Barbado está en el Caribe, ¿no? Fue un terremoto como nunca antes ha visto en la tierra. La señal número dos es la oscuridad del sol que sucedió el 19 de mayo del 1780. Miren lo que dice este profesor, el profesor Samuel Williams, dice de la Universidad de Cambridge, dijo, esta extraordinaria oscuridad comenzó entre las 10 y las 11 de la mañana y continuó hasta la medianoche y a medianoche la luna salió, ¿de qué color? Roja. En Sudbury, Massachusetts, un testigo de nombre Richardson dijo que fue tan terrible la oscuridad que uno no se podía ver la mano. Es decir, que no fue un eclipse regular, como dicen las personas, bueno, eclipse han habido y no importa, sucedió un eclipse, bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. 10, 11, 12 de la medianoche. Son señales que son específicas, pero son señales que han conmovido la historia, es decir, han marcado la historia de este mundo. Que nadie puede negarla, nadie puede rebatirla. Han tratado, pero lamentablemente ellos mismos pueden testificar las personas que tratan de rebatirlo, de que lamentablemente son cosas que no se han visto nunca y hasta este día tampoco se han vuelto a ver. También la señal número 3 es la caída de las estrellas, que sucedió en el 13 de noviembre de 1833. Y mire lo que está registrado aquí, dice que en el 13 de noviembre la costa oeste de Estados Unidos de Norteamérica estuvo iluminada durante más de cuántas horas. Durante más de seis horas. Es decir, haciendo más o menos un cálculo, cuando usted ve una luna, una estrella fugaz que cae, ustedes la ven, ¿verdad? Y se apaga inmediatamente. Ahora imagínese cuántas estrellas fugaces tienen que caer del cielo para que usted pueda iluminar toda la costa oeste, California, de los Estados Unidos. Dice aquí, Olmsted, de Boston, dijo, Iniciada poco antes de la medianoche, su número era como la mitad de los copos de nieve que se observaban durante una nevada. Y contó más o menos, contó él, 240 mil meteoros. Eso fue lo que él pudo contar. ¿Cuántos no cayeron durante seis horas? Son señales, como vuelvo y repito, que han marcado en la historia de este mundo. Señal número cuatro. Iba a haber un fin de la gran tribulación. ¿Sabe? Dice el Señor Jesús en Mateo 24, 9. Él dijo, Entonces, os entregarán para ser afligidos y os matarán, y también seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y otros, y unos a otros se aborrecerán. Y aún vendrá la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a quién. ¿Qué rinde servicio a Dios? En aquel tiempo, todo aquel que no pensaba como pensaba la iglesia popular, le daba muerte. Hermanos, si yo quiero que ustedes entiendan, queridas visitas, estas no son cosas que yo me las he inventado, no son cosas que nos las inventamos nosotros. Si usted va al internet, aún si usted busca en las enciclopedias de la Edad Media, aún si busca en los libros de historia, usted va a encontrar cosas que se hicieron en nombre de Jesucristo, en nombre de Dios, donde lo hacía la iglesia popular. Y aún hay personas, hay líderes religiosos que lo aceptan y dicen, que sí, la iglesia cometió grandes atrocidades durante la Edad Media, que atrasó el mundo. Le voy a hacer un corte comercial. En el año 1996, creo que 96, 98, estaba yendo a la universidad de King University en Elizabeth, New Jersey. Yo no era cristiano, no era nada, al contrario, la persona que nos estaba enseñando lo que creía era en santería y no era religioso de por sí. Y él nos estaba hablando de historia, yo estaba estudiando ciencia política, y él nos estaba hablando de historia, cómo los españoles junto con la iglesia atrasaron el mundo más de 400 años a través de las Inquisiciones. ¿Cuántos los atrasaron? Más de 400 años atrasaron el mundo. ¿Quién sabe dónde estuviéramos nosotros hoy en día? Pero el hombre quiso detener la mano de Dios y pensaba que le rendía culto a Dios cuando exterminaba a alguien que no pensaba igual que ellos. Era algo asombroso, algo desastroso, cómo se inventaban máquinas, se inventaban máquinas para hacer, para torturar a la persona, mantenerla viva y torturarla y torturarla, pero mantenerla viva hasta que la persona renegara lo que había creído de la Biblia. Dice una escritora muy famosa norteamericana, dice que cuando las personas al fin morían, la muerte era un alivio para ellos. Cosas desastrosas que se hicieron en nombre de quién? En nombre de Dios. Como hoy en día hay otras personas que se están matando en el nombre de Dios, ¿sí o no? Y explotan a cuatro o cinco docenas de personas, se meten a un mall, se explotan y dicen que fue en el nombre de Dios. En los tiempos de la Edad Media, lamentablemente, cuando la iglesia tiene el poder del gobierno, existe la persecución porque siempre quieren dominar la conciencia, la libertad de conciencia de los seres humanos, siempre la quieren dominar. Y es lamentable el caso, no me crea a mí, váyase a la enciclopedia, a la historia, ustedes van a encontrar todo esto que yo les estoy diciendo y lo van a encontrar aún hasta con más lujo de detalle. Muchas veces uno se trata de cohibir, de decir un poco menos, porque muchas veces las personas no creen. Lamentablemente, lamentablemente en esta época, millares de personas murieron por causa del Evangelio. Las personas eran puestas en cosas tremendas, hermanos. Si nosotros presentamos, hay fotos que podemos poner aquí de esas máquinas que se utilizaban. En México hay un museo de esas máquinas que se utilizaban. También hay en otros lugares donde hay fotos que si ustedes ven la máquina, yo creo que no la pueden ver ustedes aquí. Le da escalofrío, le da miedo de cosas que se inventaban para poder torturar a la persona que negase la fe que ellos creían. Las personas las quemaban. Era algo tremendo. ¿Ustedes saben qué hacían estas personas cuando lo quemaban? La mayoría de ellos cantaban y morían con una paz en su rostro. Dios estaba con cada una de esas personas. La Inquisición terminó en el 1843 en España. Así que ya nosotros hemos visto ¿cuántas señales hemos visto nosotros cumplidas? ¿Cuántas? Hemos visto la señal primeramente del gran terremoto en Lisboa. También hemos visto la oscuridad del sol. El fin, perdón, la caída de las estrellas en el 1833. Y también hemos visto el fin de la Inquisición que se terminó en el 1843. Pero dijimos que habían ¿cuántas señales? Cinco. Es decir que falta todavía la número cinco. Y es la conmoción de las potencias de los cielos. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. Porque si falta una, esa se puede cumplir en cualquier momento. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Se puede cumplir en cualquier momento. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar apercibidos. Y eso es lo que hemos estado haciendo en esta noche. Estudiando para dejarles saber a nuestras queridas visitas, hermanos, de que Jesucristo viene pronto. De que todo lo que Él predijo ya se ha cumplido al pie de la letra. Amén. Y sabemos de que todo lo que Dios dice es verdad. Y sabemos que Dios es amor. Que Dios quiere lo mejor para nosotros. Falta una señal. Y es la señal que de la que habla del sexto sello del Apocalipsis. Apocalipsis 6.14 dice, Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Y todo monte y toda isla se removió. Y desfalleciendo los hombres por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán, ¿qué? Conmovidas. También Lucas 21.25 dice, Habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra. Los pueblos serán presa de la angustia ante el rugido del mar y la violencia de las olas. Hemos visto cómo han llegado los maremotos, cómo han sucedido tanta catástrofe. Pero las personas hoy en día andan con angustia en su corazón. ¿Sí o no? Salga, toquele la puerta a su vecino y pregúntele. Que él le va a empezar a decir, este mundo se está acabando. Vaya y pregúntele, ¿usted siente temor del futuro? Claro que siento temor del futuro. Las personas se esconden detrás del alcohol, de las drogas, detrás de muchísimas otras cosas para llenar, para poder saciar o tranquilizar ese miedo, esa angustia que hay. Pero es que sabemos de por sí, está impregnado en nosotros, que las cosas que están sucediendo alrededor del mundo, es porque apuntan a algo grande. Aún los científicos están diciendo, algo grande va a suceder. Aún Stephen Hawkins, Hawkins es el científico que está parapléjico, y él dice, ciertamente, que las cosas que están sucediendo, nos apuntan a que algo grande va a suceder en la tierra. Y no es creyente. Al contrario, es ateo. Y ese hombre parapléjico que él enseña, es un maestro y enseña en una universidad, está allí hablando por máquina, no puede ni siquiera mover los labios ni nada, habla a través de una computadora. Esta persona es uno de los científicos más respetados en cuanto a hablar de la teoría del Big Bang y de astronomía se trata. Y esta persona, cuando dice eso, las demás entidades lo respetan. Las piedras están hablando. Algo grande va a suceder en esta tierra. Esta señal que nosotros estamos viendo, que es la conmoción de las potencias de los cielos, todavía está en el futuro. Pero cuando esa señal ocurra, ya será demasiado tarde. La última señal es el inicio de las plagas y ya no va a haber o no habrá, ya no va a haber ya ningún no va a haber ninguna oportunidad para nadie. Por eso es que nosotros tenemos que tomar la decisión pronto. Esta, la oportunidad que se nos está dando ahora, es la que nosotros tenemos ahora en este momento. La séptima plaga dice que van a haber relámpagos, voces, truenos, un gran temblor de tierra, otro gran temblor de tierra, cual nunca ha habido en la historia. Las ciudades se van a desplomar, las islas van a desaparecer, también las montañas se van a hundir y también caerá una lluvia de granizo de más de 40 kilos que caerá sobre la tierra. Yo no sé ustedes, pero hace, no hace mucho en mayo y en junio del año pasado, cayó una lluvia de granizo y tuvimos que llamar de la iglesia, tuvimos que llamar para que viniese el seguro a mirarla porque se habían hecho algunas goteras en el techo y eran bolas de granizo un poquito como del tamaño de una pelota de béisbol. Ahora imagínese usted, 40 kilos son aproximadamente 75 libras. Imagínese usted una bola de granizo en hielo de 75 libras cayendo del cielo como si estuviese lloviendo. ¿Dónde uno se esconde? ¿Dónde tú vas a ir? Con razón preguntaban las personas, los grandes, los chicos, los poderosos, los capitanes, los siervos, los libres, se preguntaban escondernos del rostro de aquel porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá mantenerse en pie? Preguntaban las personas. Para este tiempo habrá una doble, habrá una doble actitud. Estará la actitud de las personas que se van a lamentar. Las personas que dirán, verán a Jesús y dirán, wow, cuánto me lo dijo el vecino mío, tanto que me fastidiaba y nunca le hice caso. Tanto que me invitó a la iglesia y nunca, ni por lo menos, fui una vez, pero, yo ni quería estar ahí. Pero ahora veo a Jesús venir en las nubes de los cielos y ahora es demasiado tarde. Mire como dice allí, y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, todas las naciones se lamentarán y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria. También otros se van a gozar. Amén. Otros dicen, entonces se verá la señal o se verá el Hijo del Hombre venir sobre una nube lleno de poder y de gloria cuando comience a suceder esto que dice allí. Tomen ánimo, tengan ánimo y levanten la cabeza porque está por llegarles las liberación. Hay una parte en el libro de Isaías que dice que el pueblo de los redimidos de Jehová dirán en aquel día, he aquí este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. En esta noche ¿cuántos ya han hecho su decisión por Cristo? Déjeme ver la mano de los que han hecho su decisión por Cristo ya. ¿Cuántos de ustedes ya están listos para encontrarse con Jesús cuando Él venga en las nubes de los cielos? Déjeme ver su mano. Póngase de pie que a mí me gustaría orar por usted. Póngase de pie también a las personas que todavía no han tomado esa decisión. Te invito a que tú también te pongas de pie y que todos juntos así con cada uno de nuestros hermanos amigos que estamos aquí en este lugar santo podamos todo esperar con gozo en vez de huir en vez de de ir a las cavernas en vez de ir a las cuevas y decir y sacar de allí los ídolos de plata de oro sacar de allí los yesos y decir escondernos y decirle a la roca caer sobre nosotros es mejor que nosotros estemos en el último grupo que dirá aquí este es nuestro Dios a quien hemos esperado y él nos salvará amén cuántos le gustaría estar con este grupo déjeme ver su mano Dios le bendiga Dios le bendiga vamos a inclinar el rostro y vamos a orar amado Dios en esta hora queremos darte gracias en esta hora queremos rogar de Padre Santo de que primeramente perdones nuestros pecados segundo te queremos invitar a que entres a nuestros corazones te ruego que tú en esta hora las personas que ya habían tomado su decisión por Cristo hace años atrás tú les reconfirmes su pacto contigo en esta noche número dos Señor te quiero rogar que tú las personas en esta noche que se han levantado no habían hecho un pacto contigo anteriormente y ellos se han levantado por valentía y han dicho yo quiero estar con los que estarán esperando con gozo a Cristo Jesús te ruego que tú escribas sus nombres en el libro de la vida te ruego que tú los protejas le bendigas grandemente le aumentes el conocimiento le des tu santo espíritu le colmes de paz de gozo y de felicidad y sobre todas las cosas Dios protégele del maligno te rogamos que en esta noche tú nos acompañes a nuestras casas danos una vez más tu paz que sobrepuja todo entendimiento humano sigue bendiciéndonos con tu santa presencia como lo hiciste en esta noche te lo rogamos todo en el nombre santo de Cristo Jesús amén y amén Dios les bendiga Dios les guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y pongan ustedes su dulce paz Dios Gracias.